Gran presentación del Convite San Pedro, el convite más joven de Panaxi III. Dos días de fiesta insuperable. 20 de septiembre, gran ensayo general. 21 de septiembre, presentación de gala. Acompañados musicalmente por Miguel Ángel Zul. Para mayor información, comunicarse con los amigos Cristian López, Miguel López y Ángel Tabijo. ¡Los esperamos! Este evento será transmitido por Discovery Production International.